Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de Nocturno Reads, en la cual ya saben, su servidor Raquel pues les voy a estar platicando de los libros que me gustan, los que estoy leyendo, si me gustaron, si no me gustaron, algún spoiler pues un poquito de todo, ¿verdad? No se les olvide seguirme en mis redes sociales, la cual es Instagram y Twitter y suscribirse a este canal, activar notificaciones con la campanita y bueno, ya dejando esa introducción, la cual todavía estoy trabajando en ella, pero ahí vamos, ahí vamos les quiero platicar de un libro que, no, 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 qué tragedia con ese libro bueno, si leyeron el título, obviamente saben que estoy hablando de nada más ni nada menos que Chain of Gold la cual, vean, esta bibliota del libro, está bellísima primero que no les platico esta tragedia, y luego ya si quieren le dan skip si quieren, denle skip y ya se avientan mi review del libro, la cual obviamente es de 5 estrellas pero bueno, según yo, este libro iba a ser de los últimos que iba a leer el año pasado lo tengo desde como mediados de diciembre, fue parte de mis autorregalos de navidad y dije, pues tengo vacaciones, o sea, me lo voy a aventar en esos días pues la verdad no sucedió eso, y pues me aventé mejor otros y este lo, según yo, y de hecho lo marqué en Goodreads que lo empecé a leer por ahí del 28 al 29 de diciembre claro que no, lo empecé a leer casi casi 10 días después fue como el 8 de enero, más o menos cuando lo empecé a leer y lo terminé hace 2 días al momento de que estoy grabando este video y bueno, nada más, mi única recomendación es que no aplacen las cosas porque luego les pasa que están geniales y no lo quieren dejar Lit, me desvelé acabando este libro, no saben estuvo buenísimo y bueno, déjenme empiezo a platicarles qué pienso al respecto además de ese background que les acabo de contar de cómo aplacé la lectura y luego me estuve desdolando por acabarlo porque estaba tan bueno debo decirles que a Cassandra Clare la sigo leo cualquier libro que publica de Shadowhunters desde que publicó la primera saga la cual es la de The Mortal Instruments luego sí yo la de Infernal Devices y luego no sé cuál, y luego no sé cuál y luego no sé cuál, y luego llegamos a esta el punto es que los he leído todos y de hecho parte de mi propósito de este año es volverlos a leer porque pues están muy padres leí cuando estaba en secundaria prepa y pues hasta la carrera y luego hasta el año pasado terminó otra saga y pues empezó con esta igual entonces pues ha sido de esas autoras que ya llevo como, pues yo creo que es fácil los 10 años y no es que tantito más siguiéndola y disfrutando su contenido yo sé que es una opinión que tal vez no muchos comparten conmigo sé que hay muchas personas que leen que dicen está repitiendo las mismas cosas y no sé qué pues bueno, no la consumas a mí me encanta entonces pues por ende sí me encanta leer sus libros Chain of Gold nos lleva a pues por ahí de finales de los 1800 principios de 1900 con los hijos de Will, de Tessa, de Sophie de Cecily, de Gideon, de Gabriel de todos aquellos personajes que conocimos en la saga de Infernal Devices que es la segunda saga que publicó Cassandra Clare joya de saga por cierto y esta la verdad parece que está pintando que va a estar muy muy buena muy interesante está muy rara eso sí debo decirles al principio como que en realidad no había mucha trama como tal me estoy brincando directo a mi review como tal no los voy a hacer perder el tiempo siento que no hubo como que mucho avance en la historia pero en realidad nos estaban como que introduciendo a los personajes introduciéndonos la dinámica social la cual como estamos en la época eduardiana creo que se dice pues es mucho de época y el vestido y quedar bien y tu prometido y que no te encuentren a solas con un chico porque tu virtud se encuentra en peligro ese tipo de cosas ¿no? muy padre me encantan leer y ver cosas al respecto de este tipo de épocas pero pues en realidad es eso están viviendo en paz después de todo lo que sucedió al final de la saga de Infernal Devices pues todo está en paz no hay muchos demonios básicamente no saben pelear casi casi los hijos entonces pues está tranqui nuestra protagonista se llama Cordelia Carstairs es prima de Jim Carstairs entonces está muy chida esa dinámica esa conexión pero hablando de conexiones la verdad sí les tengo que platicar algo de lo cual no fui fan durante la mitad de la novela fácil o sea yo creo que fue ya cuando empecé a marcar más post-its yo no sabía quién era hijo de quién como gente con otros apellidos se casaban con los Lightwoods que antes eran Herndale o que antes eran no sé qué pues hay muchos Lightwoods fácil hay como seis sí hay seis y luego están los Fairchild y luego están los Herndale que bueno los Herndale en corto supe quiénes eran porque ya sabemos cómo es Cassandra Clare para describir a la gente así de qué con sus ojos color dorado y su cabello y sus pestañas que caían por sus pómulos yo creo que me imagino que las pestañas las tienen hasta acá supongo no sé como las describe así me las imagino obviamente yo sé que no entonces batallí mucho en ubicar a los personajes porque tenemos pues obviamente tenemos a Cordelia quien les platiqué tenemos a Lucy Herndale quien va a ser para batalli básicamente así como BFFs teammates forever en el mundo de los Shadowhunters que tiene un hermano que se llama James que tiene a sus amigos que estuvo padre pero fue lo que me confundió mucho o sea tenemos a Thomas que Thomas es Lightwood pero es hijo de Sophie de Gideon y luego tenemos a Matthew no Matthew es Fairchild ven o sea hasta aquí ya me estoy haciendo buenas cosas con ustedes tenemos a Christopher tenemos a Anna tenemos o sea muchos personajes y todos me confunden y luego tenemos o sea tenemos a esos principales pero luego también tenemos a Bárbara y tenemos a Eugenia y tenemos a no sé quién y tenemos a Alastair que es hermano de Cordelia y tenemos a Charles que es hermano de Matthew y tenemos a no sé quién o sea me bombardearon de muchos nombres pero siento que Cassandra cometió cometió el error de que nada más como que una vez los mencionó con apellido y ya y fue así como que ok amiga te sigo desde hace mucho disfruto mucho tu contenido pero neta no sé quién es quién entonces la mitad del libro estuve así súper sacada de onda claro que tenía literal siempre que estaba leyéndolo tenía que un celular avalado con un árbol genealógico que encontré en internet y ya después como que intuitivamente fui agarrándole la onda eso sí estuvo muy padre me gustó mucho que como que se diversificó mucho las relaciones pero pues no me gustó ese detallito ¿saben? o sea yo debería saber en automático o si no pues incluyenme un árbol genealógico en el libro creo que lo hizo de hecho en la Inferno de Vices estoy casi segura de que lo hizo entonces strike número uno entre comillas la historia fue avanzando muy bien hubo ahí como que ese caos demonios empezaron a atacar y unos están heridos y nadie los puede curar y están este con los hermanos silenciosos los silent brothers no sé cómo se dice en español supongo que si es hermanos silenciosos corríjanme si no entonces como que pintaba todo muy padre obviamente yo ya estaba viendo la dinámica de romance y que obviamente Cordelia está perdidamente enamorada pero ahí como que pinta para un triángulo amoroso que de hecho se termina en como que posiblemente yo creo que en la siguiente novela que sale este marzo lo cual estoy muy emocionada lo vamos a explorar un poquito más este eso que les platiqué de que tu virtud está en riesgo si te encuentran solo con un chico o si tú dices pues está muy padre cómo se maneja todo ello pero claro que tenemos nuestros personajes que aparentan ser algo que no lo son en este caso su sexualidad lo cual me va a llevar a mi punto número dos que sí fui y no fui fan a la vez en realidad en todo el mundo de Shadowhunters que Cassandra Clare ha creado como que no tenemos mucha diversificación en cuanto a la sexualidad de los personajes tenemos obviamente a Magnus y a Alec de la saga principal de The Mortal Instruments que pues sí son pareja pero pues hasta ahí y la verdad no recuerdo algún otro pero bueno vayan no hay como mucha representación no significa que es algo malo obviamente ya estamos en una época mucho más progresiva en la cual sí sabemos que hay un porcentaje vaya muy marcado pero algo que como que se me hizo muy raro es que aquí hay como no sé son como cuatro o cinco lo cual I mean cool se supone que los Shadowhunters son súper progresistas I mean amamos esto este de hecho aquí no sale Ana fue lo que no me gustó ah no perdón si sale o sea Ana es out in the open gay ella se viste como con trajes no se viste con vestidos lo cual es muy progresivo para muy progresista perdón para esa época su familia la acepta totalmente nadie lo ve como raro y de igual manera tenemos otros personajes que tal vez si se encuentran un poquito más dentro del closet no les voy a decir quiénes son porque como que ahí arruina un poquito de les daría un spoiler de un plotline como medio importante de la saga porque como sabemos los Shadowhunters también tienen como que mucho sentimiento político tienen el consulado no es consulado de hecho es de que el consul el inquisitor y tiene el clave y el jefe de casa del instituto de no sé qué o sea es muy político es muy organizado no digo que no o sea les les funciona muy bien pero pues las apariencias no a fin de cuenta al menos algunos personajes creen eso estarán en lo correcto no lo sé ya veremos tenemos personajes que demuestran ser alguien o algo que no son Cuff Cuff Grace Blackthorn que personaje o sea la única conclusión a la que llegué con ella desde el momento en el que la conocí es de que esta siento que va a ser bien mustia si no saben que es mustia here you go es un término muy coloquial de acá de México y la verdad no sé si en todo México de hecho ahora no sé el punto es que o sea qué personaje y luego pobrecito James y de hecho una duda muy grande que existe desde Inferno Devices es sobre quién es el padre de Tessa quién se casa con Will quiénes quiénes son los papás de James y de Lucy Tessa siempre ha tenido el poder como por ser Warlock parte Warlock parte Shadowhunter por eso como que si son Shadowhunter sus hijos pero pues ella no lo es y básicamente nunca va a envejecer nunca se supo quién era su papá solo se sabía que era un demonio de muy alto rango podía ser como un greater demon había la probabilidad de que era un príncipe del infierno y bueno en este libro lo descubrimos por fin tengo como ocho años con esa duda y por fin me la resolvieron o sea esas sí no se las voy a decir me gustó mucho como si se enfocan tanto en James como en Cordelia como en Lucy en Thomas en Matthew y en toda la bolita de raza está muy padre como les dan protagonismo a cada uno de ellos cada uno tiene una personalidad muy distinta cada uno desea algo distinto a pesar de que son un equipo a pesar de que son un grupo pues de amigos cada uno tiene su propia personalidad cada uno tiene sus propios deseos de los cuales tal vez no en todo se profundizó al 100% por ejemplo yo siento que tal vez faltó un poquito más por parte de Christopher también debo admitir que confundí mucho a Matthew y a Thomas por un buen rato los estuve confundiendo bastante y eso que ni siquiera son hermanos o sea son de familias totalmente distintas pero pues son amigos entonces como que en mi mente los veía como uno mismo pero la verdad como pueden darse cuenta estoy aventando puros elogios de esta novela algo que caracteriza mucho a Cassandra Clare además de los los triangles que les platiqué es que hay gente hay como que sus frases muy bonitas y aquí les voy a dejar algunas bellas todas son en inglés porque el libro lo leí en inglés de hecho ni siquiera sé si ya sacaron la versión en español espero que sí digo ya ha pasado ratillo desde que salió este libro salió digo estamos hablando que este libro salió el año pasado pero pues han sido libros que han sido traducidos de que hay mil lenguajes porque han sido muy populares con lo que son los young adult adolescentes hasta los de mi edad y un poquito más grandes supongo no sé los libros no tienen edades eso es lo que yo siempre he pensado entonces ¿qué les digo con este libro? ¿lo amo? claro que lo amo lo volveré a leer sí pero una vez que haya leído todo el resto de la saga que es parte de mi plan de re-read everything you loved as a child que bueno en el caso as a child cuando yo era niña solo era Harry Potter entonces también me estoy pasando a la época adolescente ¿qué les digo? si les gusta todo esto de runas magia también un poquito de ángeles y demonios y pues obviamente como saben drama del bueno sí se los recomiendo bastante es un libro bastante grueso sí pero fluye bastante rápido la letra no está tan chiquita como pensarías y son 578 páginas se va de volar no se preocupen algo que me gustó mucho como ya historia adicional y para cerrar este video es que viene una historia corta de Will y Tessa de su noche de bodas y pues la verdad yo soy súper fan de Will y Tessa digo también obviamente amaba a Jem no digo que no digan pero pues estuvo bonito como que ver un poquito de ella porque sí siento que nos brincamos mucho de lo que es Inferno Devices cuando vencen todo y pues Jem se tuvo como convertida en un hermano y bla 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 y luego de que tienen hijos ¿y qué pasó en ese in between? pues bueno nos platican un poquito de ello de igual manera me gustó bastante me gustó bastante como no saben cómo meten lo que son los grudges todos los como estos problemas familiares que se manejan los manejan de una manera pues propia y nunca van a admitir que algo está mal ni ni nada por el estilo porque son personas muy orgullosas son shadow hunters ellos son son oye en gachos tú que voy a decir pero son mejores que los humanos entonces todo lo que rodea a lo de Tatiana y Jessie y Grace que también Lucy se ve involucrada y luego también hasta Will resulta estar un poco involucrado y pues ahí anda el resto de la pandilla intentando pues salvar el mundo de una de un mandricor y de un príncipe y de o sea de un demonio y bla 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 entonces es como que esto es una novela bien pensada yo sé que obviamente Cassandra Clare quiere conectar todo de hecho tenemos la aparición de Magnus quien es un warlock que aparece prácticamente en todas las sagas en una si es principal en una es un poquito tal es más como entre secundario y principal pero él sigue apareciendo conecta mucho lo que son las familias ya que los apellidos de shadow hunters son tipo los originales y pues prácticamente son los mismos de hace mil años ahorita entonces como que obviamente si te tiene que conectar algunas cosas o como algunos objetos como lo es la espada de esta chica Cordelia que luego la vemos en The Dark Artifices que es la saga que salió antes de esta que tiene lugar tipo ya en los 2000's entonces como que me gustan esas conexiones que hace pero no las anda forzando me explico no intenta conectar cada minúsculo detalle te conecta nada más lo que es porque tal vez al principio no pensó que tanto iba a hacer crecer este mundo pero ahorita lo está haciendo muy bien tengo entendido que le falta o sea es esta saga que está todavía ongoing faltan otros dos libros verdad y va a ser otra y ya con eso cierra el mundo de shadow hunters la verdad voy a estar muy triste pero pues si ya llegas a un punto en el de que que otra época te puedo meter o sea que tantos dramas que tanto caos les puedo meter al mundo de los shadow hunters pues la verdad siento que lo ha manejado muy bien y pues espero que que la siguiente saga también esté muy chida espero que la siguiente entrega de esta saga esté muy muy buena porque ya mis expectativas están por los cielos no les miento eso sería todo por hoy chicos espero que les haya gustado mucho este video háganmelo saber denme un like déjenme un comentario si les gustó no les gustó este video si tienen alguna sugerencia de lectura y también no se les olvide seguirme a mis redes sociales que además de este canal de youtube tengo instagram y twitter aquí están y se los dejo en la biografía nos vemos la próxima semana bye bye